Sábado 2 de marzo del año 2024 en la avenida Teherán de Montalbán, donde han ido avanzando las obras de construcción y de establecimiento del parque Leonardo Ruiz Pineda. Parque Leonardo Ruiz Pineda, esto es un parque desde la entrada, aquí están haciéndole un arco de entrada, y bueno, vinimos al parque a ver cómo estaba, a curiosear un poco para ustedes, nuestros amigos aporreadores y aporreadoras. Esta es la entrada del parque, donde montaron un gimnasio, un gimnasio de pesas, se montó en el parque, ustedes pueden apreciar que están aquí los jóvenes, este gimnasio es gratuito. Dentro de la concepción del parque Leonardo Ruiz Pineda, está la siembra de plantas, bueno, están poniendo alumbrado con lámparas fotoeléctricas que no necesitan instalación eléctrica, sino que se cargan con la luz solar, y el ejemplo de las plantitas que está sembrado está en esta Leucaena, Leucaena, es una plantita, bueno, ahorita está jovencita, pero cuando crezca, pues se va a ver mucho más linda. Están, están sembrando y anticipamos que la obra va a tener progreso, aquí se, allá en el fondo se pueden ver la, aquí se pueden ver mejor un perfil de la, de las obras que están haciendo de colocación de alumbrado eléctrico. La base de las lámparas, el, 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 el soporte de la lámpara es, es de un palo de madera, palo de madera que, bueno, significa una aproximación ecológica. En este campo funcionaba, eh, un, un campo de béisbol, que se ve que están ensanchando, ensanchándolo y, y adaptando, bueno, no sabemos cuál es el objetivo, quizás van a mantener el, el campo de béisbol o, o van a crear un, 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 un campo de usos múltiples. Eh, se ve que han ido trabajando, pero todavía no sabemos, no, no, no se perfila, pues para, para qué va a ser. Y aquí, en esta zona, eh, en frente del campo, hay esta plaza, que fue creada aquí, probablemente, me indica Daniel, que es mi hijo, que me está acompañando para esta exploración que estamos haciendo, que parece que es como para conciertos, pues. Todavía no se le han puesto aquí, lo que podría ser una concha acústica o, o un sitio de presentación, pero, aparentemente de conciertos. Ya está en la escalinata de un lado y de este otro lado. Bueno, ya veremos el camp, el parque Leonardo Ruiz Pineda va avanzando. En este sector del parque, que queda a unos metros sobre la avenida Teherán, se va a desarrollar un campo de fútbol. Están ahorita haciendo labores donde va a haber relleno, están haciendo una labor de relleno para, para, preparar el campo para, para su desarrollo. Y nos informó una persona que, que trabaja por aquí, que alrededor del campo va a haber una pista de patinaje. Están estos jóvenes practicando. Entonces, bueno, el parque Leonardo Ruiz Pineda, avanzando. Bienvenido seas. En esta área, se van a construir, de acuerdo a la información que recibimos, como cuatro gimnasios, tres gimnasios. Un grupo de gimnasios, o sea, está en la parte, de, una parte alta, arriba del estacionamiento, lo que va a ser el estacionamiento del parque Leonardo Ruiz Pineda. Este va a ser el estacionamiento del parque, donde, bueno, todavía falta, falta trabajo por hacer, pero usted ve que se está moviendo. Donde la gente podrá estacionar su vehículo cuando venga a visitar el parque. Y esta construcción que se da aquí, de, de tronco, va a ser la, la sede administrativa del parque. Una visual de esta, esta batería de lámparas que se han ido colocando. Se han ido colocando para darle acceso en la noche al parque. No sabemos hasta qué hora y no sabemos cuáles son los planes. Bueno, una vez que se ha inaugurado, que se plantee la inauguración, pues, irán definiendo, pues, los horarios y las normas de uso de este parque. Que está en la avenida Teherán de Montalbán, justo frente a la bomba de PDVSA. Nosotros nos alegramos que haya un proyecto que esté avanzando.